bienvenidos a la cybersome no creo que sea necesario que pasen 10 minutos de vídeo para revelar ante ustedes que terminator dark fate es una buena película por lo menos a mí me gustó tiene múltiples elementos que así la catalogan pero desde luego no se salva de algunas correcciones que les comentaré en este análisis sé que hemos escuchado por aquí y por allá cosas malas desde que salió el primer tráiler pero al transcurrir los minutos podía entender que james cameron estaba contando la historia que tenía planeada desde ya hace un tiempo tal vez desde t1 o t2 hay riesgos que se tomaron pero tal vez no fueron lo suficiente el guión fue muy bueno aunque pudo ser mejor en uno que otro aspecto los actores con un impecable trabajo que precisamente representa el principal problema para los otros actores terminator me mostró algunos fenómenos que pocas veces había visto todos juntos en una sola cinta tal vez no me entiendan con claridad pero tengan un poco de paciencia que en el contenido de este vídeo me explicaré mucho mejor es importante aclarar que este análisis será con y sin spoilers de igual forma al momento de iniciar con los detalles les avisaré para que puedan detener el vídeo si así lo desean tenemos mucho que comentar amigos así que sin más demora comencemos cuando digo que en esta película se presentaron varios fenómenos me refiero a varios detalles que enaltecen ciertos puntos que a la vez son sus áreas de oportunidad me explico brevemente comencemos por los actores linda hamilton es una estrella que brilla de tal forma que opaca a la protagonista que en este caso es natalia reyes interpretando a danny ramos con este comentario les quiero decir que natalia hizo un mal trabajo todo lo contrario ella hizo un excelente trabajo pero no estaba a la altura de linda hamilton quien es una actriz muy sobresaliente muchas veces sentí que natalia no estaba a la altura de linda o en este caso de sarah connor cualquiera diría pero claro es sarah connor es linda hamilton obviamente opacará a otras estrellas y si tal vez tengas razón pero en este caso habría que darle más fuerza a su protagonismo a su papel darle más poder dentro del guión para que se vea ese equilibrio o por lo menos para que se note más su protagonismo en el caso de mackenzie davis ella hizo un excelente trabajo es una actriz hermosa me logró transmitir el peligro real del que estaba hablando con su lenguaje corporal además sus momentos en pantalla fueron sublimes a mi parecer a mí ella me encantó de verdad es una excelente actriz en el caso de gabriel luna bueno gabriel luna realizó un muy buen trabajo se sentía que podía empatizar de manera efectiva con las personas cuando era su propósito se veía que también podría mostrar esa frialdad cuando era el momento adecuado y definitivamente se veía la diferencia entre el t-1000 y el rip 9 una diferencia que se nota hasta en el color del metal líquido pues se ve ese color negro así tirando a gris oscuro es decir se ve que es algo corrupto algo distinto sin duda el antagonista estuvo a la altura del reto lo cual no era tarea fácil pero en el caso de arnold su action nigger la cosa es algo diferente digamos que lo sacaron de su zona de confort y bueno en la parte con spoilers explicaré esto de mejor manera cuando vamos por la parte de la historia esta nos muestra una clara evolución en lo que es la saga de terminator se tomaron libertades que funcionaron muy bien pero pero vuelven a contar la misma historia de antes no exacta pero es que es la misma el terminator persigue a la protagonista la protagonista va a salvar al mundo la protectora ayuda a la protagonista saltan de aquí para allá y según lo que veo debieron llegar con más fuerza siento que con el guión actual fueron algo precavidos buscaron más que todo lo seguro y tal vez a mi parecer pudieron buscar un enfoque como el determinator salvación donde se puede ver ese futuro es decir donde nos adentran a lo que está sucediendo por allá o tal vez o tal vez pudieron haber hecho un enfoque de ambas tanto de presente o de futuro pero en fin el guión estuvo bien pero se siente que cameron no tenía el suficiente poder de acción para desviarse de ciertos parámetros entonces pienso que esta sería la única área de oportunidad que pude ver como tal en cuanto a los efectos bueno maravillosos muy bien cuidados aunque si no te quedan un poco excesivos tal vez es que yo soy algo exigente pero en el caso de la franquicia de terminator me hubiese gustado ver ciertos detalles de la vieja escuela que siento que no deben desaparecer llega un punto en el que se nota mucho el CGI pero tampoco desde luego llega a cansar pero si se nota este es un detalle particular que puede que a muchos de ustedes no les moleste pero bueno yo yo lo noté de igual forma y por último la opinión general esta película sin duda me sorprendió hasta el punto en el que estaba feliz de que haya resultado de esta forma pudo ser muchísimo mejor pero nada me dice que no sea así en futuras entregas y estoy seguro que habrá futuras entregas con linda hamilton no creo pero si veremos más de terminator en el cine y sería asombroso que en estas futuras películas también cuenten con la participación de james cameron sin él definitivamente estas películas pierden su rumbo pierden su sentido ok comencemos con los spoilers tengan en cuenta que esta es una clase de película que no recomiendo vean o estén al tanto de los detalles de la trama sin antes observarla pues rompe esas sorpresas que tienen preparadas y que les darán una mejor experiencia al momento de visualizar la cinta de igual forma la decisión está en sus manos amigos y amigas bien arrancamos john connor murió wow lo que yo menos estaba pensando pasó y lo más absurdo que en algún momento pensé también pasó a los primeros minutos de la cinta vemos que en efecto el líder de la resistencia muere y esto me impactó mucho yo dije wow que nos espera más adelante que está pasando por favor deténganse todas estas cintas anteriores salva a jorge connor salva a jorge connor salva a jorge connor salva a jorge connor y aquí me dicen que se murió una cinta canon una cinta que diría james cameron tal vez esta fue su idea desde un principio no lo sé pero luego entendí que la muerte de john connor era necesaria para que la franquicia evolucione pues hay una amenaza peor que skynet a ver con la muerte de john connor evoluciona el personaje de sarah connor pues sí ya de por sí ella era muy fuerte esta vez está llena de ira de odio de venganza contra todo lo que representa skynet por tanto se convierte en una cazadora de terminators lamentablemente skynet no envió a un solo terminator lo que trajo como resultado que uno de ellos ubicara a john y desde luego lo eliminara entonces esto representa la evolución de sarah connor sarah connor ahora es algo distinto pero algo mejor desde luego también a su vez representa la evolución de la franquicia pues hay una amenaza más peligrosa no es otra vez el mismo skynet es algo distinto y también esta muerte de john connor representa la evolución del personaje de shrax nigger y esta es la parte que comenté en otros vídeos pero que nunca nunca pensé que sucedería pues el t800 ahora es ahora tiene un perro y es familiar o sea en principio él es responsable de la muerte de john connor pero algo extraño sucedió el t800 dejó de recibir órdenes de skynet pues skynet desapareció y a la vez él cuando mató a john connor él cumplió su misión es decir que llegó un punto donde estaba sin propósito su existencia no tenía sentido por tanto evolucionó adaptándose a esta vida humanizada no sé si alguno de ustedes les guste cuando lo vean pero la verdad a mí no me disgusto para nada lo presentaron de tal forma que se escuchaba muy convincente y desde luego muestra esa etapa de cambio necesaria para el personaje es una evolución algo realmente desconocido algo distinto es decir él él como máquina buscó el propósito de su existencia y eso me pareció interesante en cuanto al área de oportunidad más fuerte de dark fate pienso que es que no nos adentran más en ese futuro que se ve súper genial unos terminators específicamente diseñados para eliminar de manera eficiente a los humanos para atravesarlos es increíble es increíble y te dejan con ganas de más porque porque o sea esta es la oportunidad de que esta cinta se destaque de todo lo anterior porque me muestras el pastel y luego lo guardas en el horno vamos a comérnoslo entonces no sé por qué vuelven a repetir lo mismo de antes no sé eso sí eso sí no me gustó pienso que pudieron a ver si bueno si vas a hacer una película con muchos eje y bueno entonces muéstrame el futuro muéstrame esa visión que tienes del futuro abre la ventana mucho más tiempo para yo poder observar para yo poder disfrutar de ese futuro y para poder comentar sobre esto es decir la visión de james cameron claramente va hacia ese punto pero porque hay que esperar otra cinta para ver eso no sé no lo veo necesario creo que fue el único detalle que le faltó a esta película ser un poco más atrevida en ese sentido del resto no puedo esperar que salga en formato digital para sacar muchísimos vídeos analizando y explorando distintos aspectos que veo súper interesantes en cuanto a linda hamilton repito veo muy difícil que se vuelva a repetir un papel en la gran pantalla como zara connor linda ya tiene 64 años para para este año para el 2019 por lo que no está tan joven y bueno éste lo ha comentado en múltiples entrevistas para ella este mundo representa un esfuerzo extraordinario y es que lo es lo es para cualquiera semanas y semanas de grabación horas y horas de rodaje linda hizo una carrera muy buena y tuvo grandes logros en su vida logros que le dieron unos frutos que ahora le toca disfrutar por lo que está en búsqueda de paz y tranquilidad es la clase de persona que no la mueve el dinero pues porque ya tiene dinero entonces yo digo que sólo por ella sólo por verla sólo por disfrutar de su actuación es que recomiendo la cinta aparte de muchas muchísimas otras cosas más de igual forma cuéntenme qué les pareció terminator dark fate te gustó hay otras áreas de oportunidad que crees que sean distintas o por el contrario la viste muy bien no sé espero leer tus comentarios en la bandeja de comentarios y si llegaste hasta este punto muchas gracias aunque si no llegaste pues estoy seguro que tuvieron el vídeo antes de ver la cinta y luego llegarán en cuyo caso muchas gracias también yo soy cyber y esta es la cybersome así que será hasta un próximo vídeo gracias